La cuarta división semiprofesional del fútbol mexicano contará con tres equipos oaxaqueños, los cuales se encuentran prácticamente listos para arrancar la temporada 2016-2017. Se trata de las escuadras de Milenarios Guapo, Alebrijes de Oaxaca y Guajuapan de León. Estos tres equipos se encuentran en el sector 6, donde estarán acompañados por equipos de Puebla, Morelos, Peracruz y Tlaxcala. La campaña para estas escuadras estará arrancando el próximo 15 de octubre. Con esto, el fin de semana pasado, Milenarios Guapo y Alebrijes Oaxaca sostuvieron un juego amistoso de preparación. La cancha sintética del Instituto Tecnológico de Oaxaca fue un escenario donde los equipos oaxaqueños mostraron sus armas, con las que estarán buscando calificar en esta temporada. Después de 90 minutos bien jugados, Alebrijes consiguió el triunfo 3 goles por 1. Los tantos fueron obra de Guillermo Juárez y Omar Melchor, quien consiguió par de goles. El próximo lunes 3 de octubre, las escuadras oaxaqueñas sabrán contra qué equipos arrancarán la temporada. Milenarios Guapo estará jugando como local en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo los sábados a las 4 de la tarde. También a las 16 horas del sábado, sería el horario que ocuparían los alebrijes en sus encuentros de local, en la cancha sintética del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. Gracias.